Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del Pájaro Picón. Este día vamos a hablar sobre el tema Leo Mengíbar y por qué, por qué no juega en Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Vamos a explorar el tema, tenemos nueva información sobre por qué Leo Mengíbar no está teniendo minutos con su nuevo club allá en Costa Rica. Bueno, ayer en la noche, para ponerles en contexto, veíamos que Liga Deportiva Alajuelense se enfrentaba a Herediano en la previa en las redes sociales de Liga Deportiva Alajuelense. Veíamos a Leo Mengíbar muy contento, uniformado, listo para quizás tener minutos en el partido. ¿Y qué pasa? Resulta que sale el once titular y los jugadores que están en la banca y Leo Mengíbar no aparece convocado, o sea, no aparece ni en la banca para el partido. Bueno, no me extrañaba el hecho de que no sea titular, pero sí esperaba al menos verlo en la banca, pues esto fue como que empezó a crear muchas especulaciones. Estaba viendo muchos comentarios en las redes sociales sobre qué está pasando con Leo, por qué no le dan minutos, por qué no había sido convocado. Muchos hablaban de como que si era algo personal, que tenía el técnico con Leo, el técnico Andrés Karavich. En los partidos que yo le he visto lo ha hecho muy bien, ha tenido muy buena presencia, se nota que es un jugador muy habilidoso que se estaba acoplando al equipo. Y en partidos, como en el último que él jugó, mucha gente lo estaba aclamando, decían Leo, en Leo, había videos en las redes de los mismos aficionados del equipo de Alajuelense que lo pedían para el partido. Leo sí ha jugado, pero en toda la temporada solo ha jugado tres partidos y han sido alrededor de 20, 25 minutos lo que ha jugado en total durante todo el torneo. Entonces fue que decidí publicar qué está pasando con Leo. Como les digo, había muchas especulaciones. Yo la verdad no sabía qué estaba pasando hasta anoche. Resulta que esta mañana, no sé si ese tuit, porque sí había muchas interacciones del tuit que puse anoche, llegó a la prensa de Costa Rica un medio llamado La Teja. Sí, se le acercó al técnico Karavich, al técnico de Alajuelense, y le hizo la pregunta por qué no está jugando Leo, por qué no había sido convocado. Y tenemos nueva información. Bueno, son dos factores muy claves. Número uno, factor número uno, es que Leo dijo a Karavich que llegó tarde, o sea, él llegó cuando ya el equipo había terminado la pretemporada. Y sí se ha acoplado al equipo, pero recuerden, él no hizo pretemporada con Liga Deportiva Alajuelense. Y número dos, ahora que ya está relleno metido con el club, sí le ha puesto ganas, se está esforzando por ganarse un puesto en el equipo, porque obviamente hay mucha competencia con muchos jugadores de mucha calidad, algunos que ya regresaron de Europa, otros que tal vez tienen ese como, esa meta de dar el salto a Europa. Entonces hay mucha competencia dentro del club, pero la razón número dos que dio a Karavich fue que el jugador también ha estado siendo convocado a la selección. Ya un par de veces que llega, se va, dice, llega y se va a la selección. Entonces eso también como que le ha cortado el ritmo, pero el mensaje que tiene Karavich para Leo es que siga entrenando fuerte, que siga dándolo todo en los entrenos y que va a llegar su momento porque no se sabe cuándo tiene que estar listo para tener minutos con Liga Deportiva Alajuelense. Entonces esta era como la novedad sobre Leo, creo que sí fue un tema muy grande anoche y tenemos esta nueva información. Le deseamos mucha suerte a Leo, yo sé que tiene la capacidad para triunfar en Costa Rica con Liga Deportiva Alajuelense y lo que necesité creo yo a estas alturas son minutos para irse acoplando más al equipo y de aquí a un año me imagino, no sé si ese es el mismo plan del equipo de Liga Deportiva Alajuelense, es venderlo a un equipo de Europa, que él dé el salto a otro equipo de Europa. Ya lo vemos como una complexión física diferente, creo que eso le va a ayudar jugar en una liga con más ritmo, con un ambiente más profesional y eso es exactamente lo que necesitaba Leo. Así que no te desesperes Leo, yo sé que te va a llegar tu oportunidad de demostrar esa capacidad con tu equipo de aquí hasta que termine la temporada. Yo creo que ya no van a haber partido con la selección, así que no dudo que se vengan más minutos para Leo con Liga Deportiva Alajuelense en este torneo. Bueno y amigos, hasta aquí con el video de hoy. Para todos los que se están suscribiendo, todos los que están siempre pendientes del canal del Pájaro Picón en YouTube, muchas gracias por el apoyo.